Hola chicas, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ali y yo soy Annie y en este video nos vamos a llevar a conocer diferentes lugares del mundo, no mentira, solo de Guatemala, pero son lugares muy bonitos que seguramente a ustedes les van a encantar. Nos van a acompañar al zoológico La Aurora. Hoy nos despertamos muy temprano en la mañana, nos despertamos como a las 2 para poder salir del zoológico. Bueno, la cosa es que ya hemos hablado más tarde, tenemos que relajarnos un poco. Y pues bueno, acompáñennos en esta aventura. Y bien chicos, aquí estamos en el zoológico La Aurora y estamos iniciando ese recorrido. La verdad está muy bonito y el clima está fenomenal. Por eso andamos con su tatercito porque está un poco heladito, pero está fantástico. Aquí estoy con el abuelo, Ali. Ellos adelante van bien distraídos, bien entretenidos. Aquí nos vamos a alcanzar, ¿verdad? Sí, sí, vamos a alcanzar. ¿Dónde están estos peces? Ay, mire como nada es. Ahí está la cabecita. ¡Ay, mira! ¡Qué canduro! Ahí están los canguritos. Y aquí hay más. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué rico está el clima! Sí, está rico. Bueno, acabamos de ir a ver a los canguros, a los monitos, a las jirafas. Quiero ver también unos hipopótamos y muchos otros animalitos lindos. Y qué bueno que ustedes nos están acompañando en esta aventura. En este zoológico hay bastantes especies que están bien bonitos. Miren, miren, miren qué gordito. ¿En qué? Es muy gordito. Ay, sí, está bien gordito. Parece un gran hamster. Está bien lindo. Capibara. Se llama capibara y está bien gordito. Está bien alimentado. Es muy bueno. Eso es lo bueno que estamos viendo en este zoológico. Mira, se están acompañando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Chicos, acompáñanos a la parte. ¡Vamos! Espero que se lo dejan. Está bien bonito. Miren qué lindo. Hay especies de todo. Ay, mamá, yo me reflé. Ay, ahí estamos nosotras. Miren qué especies más gordos. Esos se llaman piraña de miel de rojo. Y miren qué bonito. Se llama rojo, pero no de color rojo. Es más que todo azul. Y mira esto. Ay, qué bonito. Qué lindo. Ay, qué chiquitito. ¿Ahora a dónde vamos? No sé a dónde nos llevan. Es un único camino. El Cigre. El Cigre. Vamos, pues. La Cueva del Cigre, dice ahí. Vamos, abuelo. Guíenos en el camino. No sé. Juro quebrás. Ah, pues no. Ah, pues ahí se llamo. Bueno chicos, ahorita vamos a ir a visitar al rey Juli de los Pintinos Panaderos de Cali. Así que vamos. Tal vez no nos conan. Se debería dejar una de grafines Mira que hora es Pero no tenemos que... Ah, no, no sé Pueden grabar fotografías, pintar y todo Espero que la hayan disfrutado Espero que lo disfruten Gracias Ay, qué bonito Vamos a conocerlos de cerca Aquí ve Aquí ve Aquí ve Ah, no, no, no Buenas tardes Buenas tardes Qué bonito Hola, qué bonito Hola, qué bonito Hola Ay, qué bonito Qué bonito Mira, mira, aquí arriba Ay, mira, qué lindo Qué bonito También bonito Ay, qué adorable Ahorita estoy viendo desde aquí un lindo puma Vengan a verlo Vamos Qué lindo Qué lindo Está bien dormido Qué lindo Está bien dormido Ay, qué lindo Ay, no despertamos Qué bonito Se parece a Neguito Ay, qué bonito Adiós, nene Mira, aquí van los aviones Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, mira qué bonita Mira qué bonito ¿Qué se hizo? Allá viene aquí, viene aquí Viene nuevamente Ay, qué bonita Ay, qué bonita Yo quisiera poder nadar Una nutria, dice Sí Qué bonito de su hábitat Qué bonito nadar Wow Wow Está bien bonito Bien bonito está Wow Están enormes Sí, no, 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 no No, no, no No, no No Ay, el viento ya me tiene todo despeinado Bueno, y vamos a seguir el camino Ahorita vamos por el paseo de los monos Qué bonito Mira, ahí al monito Ay, ahí están los monitos Qué lindo Entonces les cuento Pasamos como unas ocho horas No, no tanto ¿Cuántas horas pasamos en el bus, Abue? Sí, pasamos mucho tiempo en el bus Pero valió la pena Porque el zoológico Realmente está muy bonito Y tiene animales Que de verdad No podríamos ver En nuestro país Miren qué lindo Miren ese búho Ya se los congo Esa es tan buena Ahí en los pinos En la madrid Qué bonito Pues sí Luego de que pasamos muchas horas En el bus Finalmente bajamos Para desayunar un poco Y vimos un restaurante Muy bonito En donde había unos ositos Muy lindos No sé cómo se llamaban Pero les vamos a poner Unas fotos por aquí Para que vean Qué adorable Sí, hola Sí, hola Pero van a ver Pero era un lugar Bien bonito Y acogedor Y los pingüinos Y pues la comida En el restaurante Estuvo muy buena Y la verdad Es que me gustó mucho Que al final Nos regalaron Cafecito para llevar Ahorita vamos a ir A ver a los pingüinos Y me emociona mucho Porque nos vemos Los pingüinos Qué bonito Este es pavo Y así en el rique Hola, hola Qué bonito Qué bonito Están nadando para mí Bien chicos Ahorita vamos a ir Por el lado de arriba Para que podamos ver Mejor a los pingüinos Estaban afuera Y justo cuando empezamos A grabar Se metieron a nadar Qué mala suerte Va a tomar el sol Y si nos sentamos A la par de No nos comen Qué calentario A la par de arriba Buenas noticias Nos acaban de regalar Dos pases Para subirnos A unos toboganes gigantes Así que vamos a ir A buscarlos A ver si los encontramos Vamos a ver también Si hay otros juegos mecánicos A los que nos podamos subir Para divertirnos un poco Deseen una suerte Nos pusieron un ceguito Para comprobar Que estuvimos ahí Los llevamos de recuerdos Por si queremos entrar Ay no se nota Pero ahí está La carita del bichito Estaba bien asustada Ya encontramos Los toboganes Están súper Bonitos Pensé que iban a ser Más pequeños Pero son muy grandes A ver si no No da miedo Subirnos ahí Estos son Ahí está La escalera ¡Thumba! ¡Ah! 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 y ah 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 eso estuvo muy divertido estuvo super bonito se ve algo simple o sencillo pero esta bien divertido he sacado un niño de adentro ya casi vamos a retirarnos del zoológico pero antes nos vamos a tomar un par de fotos y 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 abuelo que tal le ha gustado el paseo de de bonita esta la verdad a donde nos llevaran y 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